Gracias. Sobre este tema, compañeros, el abogado Luis León me acompaña de Sociedad Civil. Ya entramos a la recta final, dejamos el 19 atrás, iniciamos el 2020. La Maxi debe de continuar con su convenio, que es eminente que será un nuevo convenio. ¿Debe de fortalecerse la UFESIC o qué va a pasar? Lo primero es lo lastimoso y deprimente en llegar a enero de 2020 y no tener respuesta del tema de la Maxi. Hemos venido luchando en los últimos meses, pidiendo que se envíe una simple carta a la OEA para solicitar la extensión de la Maxi por el tiempo que la carta hubiera desadicho. Sino que entramos en un proceso desgastante, donde se creó una comisión para evaluar la Maxi cuando el convenio nunca lo determinó, donde el Congreso Nacional, aunque en su evaluación no vinculante, ya determina su posición de frente a la Maxi, donde dice la Maxi aquí no debe existir. Entramos a procesos de negociación con la OEA y preocupantemente con muy poca o nada información de qué es lo que se está planteando en un nuevo convenio. Y eso preocupa porque tenemos fotos que nos dicen vamos a tener un convenio más fuerte, pero no sabemos a qué se refieren con más fuerte o con más amplio. Entonces yo creo que ahora todo pasará porque la Maxi pueda ser renovada. Uno, la idea era con su convenio inicial, pero si bien se está trastocando, que sea para fortalecer las capacidades de la Maxi, que la UFESIC realmente funcione efectivamente, que los juzgados anticorrupción funcionen, que la Maxi pueda seguir investigando. Pero si lo que vamos a hacer en este convenio es convertirla en un llavero del Ministerio Público, quien no ha mostrado la capacidad y la voluntad de luchar contra la corrupción, la lucha contra la corrupción en Honduras es un trabajo perdido. Todo el esfuerzo, la creación, inversión incluso en los juzgados con competencia nacional-territorial en materia de corrupción y la creación de la UFESIC prácticamente vendría a ser una inversión fallida. Bueno, tengamos en cuenta que la Maxi se financió con fondos internacionales, la cooperación internacional ha creído que la lucha contra la corrupción en Honduras puede funcionar. Todo este esfuerzo que se ha realizado, esperaríamos de que no sea un esfuerzo votado, esperaríamos que realmente el Ministerio Público hiciera algo con esto, aunque luces, el Ministerio Público no avanza seriamente en muchos de los procesos. Lo que nosotros realmente esperamos que este nuevo convenio le dé a la Maxi las capacidades que los hondureños demandamos en lucha contra la corrupción. Yo creo que ya no podemos seguir cayendo año a año en mayores índices de corrupción, catalogados internacionalmente como uno de los países más corruptos, cayendo en pobreza, en el nivel de pobreza en el que estamos, porque los políticos realmente no están tomando acciones serias. Yo creo que la Maxi debe continuar, debe tener las capacidades iguales o mejores y no debemos estar pensando en trastocarlo o debilitarla. Don Luis León, de Sociedad Civil, dialogando con nosotros sobre el tema de la Maxi, que se define este día 17 de enero para saber qué va a ocurrir, por cuánto debe de continuar en nuestro país. Junto a Luis Zelaya voy con ustedes.